¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el problema? Te doy el scrap, no necesito No, no me levanté F*** Sí, tenía algo, lo sabía Para este monumento nunca lo había probado ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer una de estas madres, nada más Para tenerlas así rápido En caso de que ocupe guardar cosillas Igual casi nadie rey de estas cosas Aunque la caja sí no se tiene que ver Si pongo una caja grande se va a notar mucho Una chiquita va a tener que ser ¿Eres amargado? Your shelter ¿Cómo está? Voy a llevar esto nada más Eso sí estaría muy loco Ya, quieto Ah, tenía tela Ahí está, ya creo que no tenemos arco No, por favor, estoy solo náquido Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Por favor ¡Fight me! ¿Por qué hay tanto pinche náqued aquí, güey? Pero me están trayendo cosas No te puedo creer, güey Yo, ¿por qué estás subiendo? No te puedo creer, güey No te puedo creer, güey No te puedo creer, güey Yo, ¿por qué estás subiendo? Tú te ciouses primero Tú me estás subiendo primero, güey Tú me ciouses primero, güey Te ciouses primero, güey ¿Puedo ir en paz? Yo no tengo bullets. Tamayo no quiere matar. ¿Por qué viene el pinche Javali a chagarlas todas? Ay, rayos. ¿De dónde sale el pinche Javali de la nada? Ah, no me luteó, loco. Me dejó. Me lupró, compa. Maté a los dos Lol Daño en área Oh mira, aquí puedo usar una base Oye, espérate Esta es una base No tiene puertas, tengo el TS ya Y yo nomás tengo que poner la puerta Y está aquí al lado de mi otra base Bueno, pues vamos a mejorar la base Por esa base que está mejor ¿Es neta o es troll, pues? No juegues con mis sentimientos Yo sí me las creo Ese pinche oso le disparo Para que se vaya y regresa al mismo lugar Dime que tienes piedra Dime que tienes piedra No, este voy a acabar de respawnear A ver, estos sí tienen vida Voy a dejarlos así Ese seguro está cargado de comida, güey Ah, ya me he olvidado No te puedo creer, güey ¿Cómo esquivan? No mames, loco, güey Ah, su puerta No mames, loco No, el otro era el aliado de él, güey Puta su madre Ah Yeah What I thought I'm just found here, man I'm new Get out of here You're new with the Yoka, huh? No, no, no I have a rock It wasn't a Yoka It's a rock That was, that was Yoka If you don't know the game Why you know it's Yoka? Ah That's true No, I mean I just spawned I never say I'm new in the game What you mean? I'm sorry That's what it's like That's what it's supposed to What? ¿Cómo me vio, loco? Uy, shotgunazo ahí, hubo Ah, me levanté, güey Get out of your roof, fucking camper No balls Camper, 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 camper Camper Cool, maybe Oh, man Wow Ahí está Ahí está La paciencia es una virtud Mi estimado Muerto uno Ay, güey Qué miedosos son, güey No, están lagueadísimos Están súper lagueadísimos, güey What the fuck Güey, están muy lagueados ¿Por qué no soy yo? ¿Por qué no soy yo? Oh ¿Por qué no tienes una Yoka? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes una Yoka ahí? ¿Por qué no tienes una Yoka? ¡Esta es mi base! ¿Por qué tienes eso? Estos güeyes son malísimos, man Güey, what? ¡Se cayó! Ese güey me quería matar y se cayó Uy Uy Este güey tiene cosas Sí, tenía cositas Sí, tenía cositas A ver, ¿tú qué me trajiste? Cuchillos Esto me sirve Uff Este güey estaba cargadísimo ¿Qué rayos? No Uff Uff Estuvo cerca, loco Ay, no No manches Bueno, quedó encerrado el güey Mmm Ese que puedo hacer A ver, voy a esperar un bug No más Aquí ¿Qué te dije, LOL? ¿Qué te dije, LOL? ¿Qué te dije, LOL? Así es ¡Nos campers asquerosísimos, man! ¿Qué te dije, LOL? ¿Qué te dije, LOL? ¡Nos campers asquerosísimos, man! No es hey can you give me my kit back I can't go back thanks for loot yes 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 desde el faro lo están haciendo uy si cae en el mar este maldito neke por qué intenta matarme wey no te puedo creer wey casi me sale la jugada no mames agarró todo eso wey no sabe nadie sabe de eso loco no que hice hay un neke que tiene las dos armas el aka y la semi por aquí está ah si agarraron la caja hey man um do you want to have a team do you want do you want a team you're inviting me are you the neighbor yeah I invite you I invite you ok sure nice try bye no puta madre jeff piñame ¿estas miedo de la guerra? ¿estas ahí? ¡ahí! ¡es que creo que soy estranjo! ¡hito! ¡es ahí! ¡hito! 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 ¡ah! es mi compañero! ¡hito! ! ¿y está? ¿por qué le puse? No tengo que abandonar tu boca ¿Estas solo? ¿Tienes tu amigo para me matarme o qué? ¿Puedes me dar una? ¿Estás sentada infestible? Ya sabes, podemos tomar una gamble Puedes nos matar y obtener un sap y un python ¿Cómo te sientes? Sé que necesitas eso Porque cada vez que escuchas un disparo tus ears se pierdes y te vas a ir fuera de tu base Y eres indiano, así que te amo Ah, son tres! Ok Heey Technology F� What's your... What's your favorite Fruf- Fruire VRAND Victoria Oh my god I tapped back then dude Holy crap you literally coulda killed us. My pc is bugging dude I actually understand why you dont get a shotgun it's more easy to kill me Oh you actually have one nevermind Bro, you literally, you have to... Interesting. Bro, I am literally, dude, I might have to leave. I'm tapping at... Good luck. I'm gonna go make boom. I'll be back. You know I can hear you, right? I'm waiting for the satchel. You guys should have four satchel right now. Gun is dropped. Alright, we are going to drop our guns. Oh, God. Eso que voy a hacer. You really did something. Yeah. Well, it worked, but it took a good time. Look at that. What the flip just happened? Whoa, dude. Calm down, man. Whoa, man. Cool. 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 Me estaba flanqueando el otro güey. Me quedé sin balas, puta su madre güey. Puta su madre, loco. Ya venía con Shotgun a campearme. Ah, son tres? Son tres. Digo que están bien enojados güey. Dicen los dos campeones, no? Cuando ellos son los que doorcampean a cada rato. Wait, are you with them? Are you with them? With groups and that's it? There's one behind you. One behind you, one behind you. One behind you, one behind you. Ah, he's with you. You guys are three, nice. Interesting. Ya no son dos güey, ahora son tres cabrones. Yo, run bro. Wait, what's your name? Are you friends from these guys? In the base? This 2x2? I hate these guys dude. They keep killing me. Oh yeah, me too man. I keep killing them. Yeah, yeah, yeah. Just asking because they have another friend. I mean, they have another teammate. I think lives from 40 there. Yeah. I know they're annoying. Yeah. Just watch out, be careful man. There's another guy who also hates the compas. Yo! Run, run! They're coming for you! They're coming for you bro! One behind you. It's my teammate, dumbass. Fucking dumbass. Oh, interesting. That's how you get another friend. Okay. Kill all your stuff, idiot. That's it, they were allies, we. They were just baiting. That was the other teammate of him. He didn't want to kill me. Bro. No, that's me, y'all. Where are we at? Get my DB and blue me on the roof. I'm ready to kill. Oh shit. One. Two. Two. One. 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 ¿Me sirve? Más armas para el club Más flechas también No te creo, loco La mochila No tengo balas Está muy lejos Oh, rayos Tiene MP5 Encerrado Ay, el pedo es que no Esta no la puedo abrir Ay, el pedo es que no ¿Puedo obtener un balón? ¿Puedo obtener un balón, hermano? Hay este niño que puedo matar Y ahí quedó Nos regalaron armadura de la buena Y una MP5 Con balas No mames Uy, ¿la MP5 le fallé todos? Según se los di en el círculo ¿What? Su compañero me mató, man Oh, no canse de entrar, man Fuck Tenía otro compañero más Por atrás flanqueando Eran dos Piensa que no lo vi Pero si te vi Ese güey me sigue como si no lo hubiera visto Ay, ay, ay No se murió a tiempo, güey No te puedo creer Loco Ok, bro Ok No, 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 no Por confiarme, güey ¿Por qué me tuve que confiar ahí, loco? ¿Qué hice, güey? Ya había salido bien la play Uy, ¿qué te digo, güey? Estos güey siempre tienen un chingo de farm Ya vale madre, man Nooo, ¿por qué brinqué, güey? Tiene otra puerta ya, no mames Pero ya sé dónde viven Ay, no mames ¿De dónde sacó un arma? Ahí está, ahí quedó Ya lo maté Tiene dos salidas ahora ¿Qué? ¿Cómo no se va a morir, men? Dos tiros de shotgunazo Una flecha ¿A poco sí le fallé tanto? ¿Y la pistola, güey? La pistola se metió, güey No mames Yo buscando la pistola Dale pues Ahí nos vemos Cuídense Buenas Buenas noches a todos Descansen Ahí estamos Gracias por pasarse Ahí andamos Ahí la vemos, compas Chao, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video